El encargado de Omapec del distrito, Rafael Sánchez, anuncia la reunión con el responsable de programas sociales de la provincia de Ascope para tratar el tema de la apertura del programa complementario de alimentación para las personas con discapacidad. El día de mañana estaremos ahí en la Casa de la Cultura a partir de las 2 de la tarde. Tendremos una importante información para las personas con discapacidad, ya que estará viniendo el responsable de programas sociales de la provincia de Ascope, dando así ya el anuncio cuando se estará dando ya la apertura del programa complementario a favor de las personas con discapacidad. El tema es un referente a la cual se está insertando ellos al programa complementario de alimentación para que si ellos más posteriormente ya van a adquirir dichos alimentos en crudo. Esta modalidad trabaja a través de las normas legales, adultos en riesgo, justamente ahí habla de las personas con deficiencia física, o sea, dependiendo con discapacidad, ahí van a ser a través de esta modalidad, van a ser insertados. Y me da gusto que el MIRIS se está preocupando porque es lo que quiere darles una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad y también al adulto mayor. Y eso es importante, es importante porque bien sabemos que ahora, ¿qué hogar va a decir que vive económicamente bien? Esto ya es una ayuda, es una ayuda para poder así aliviar la canasta familiar. Sánchez informa que, según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el programa de alimentación complementaria beneficia a todas las personas que cuentan con carnet del Conadis, los cuales son aproximadamente 125 en el distrito. A nosotros, el año pasado, cuando justamente el MIRIS mandó, nos arqueamos a la provincia de Azcope, nos dijeron para todos aquellos que tienen carnet de Conadis, y eso es lo que yo he enviado la data hasta donde pude, porque hice la convocatoria que tal vez le ha dado la debida importancia, se ha acercado, claro, porque bien, yo te manifesto, porque hay muchas cosas que a veces no se dan en cumplimiento, y eso también la persona con discapacidad a veces hace que una vez más, dicen, no, nos están mintiendo, pero esta vez sí va a ser realidad, ¿no? Y con esto va a ampliación, nos han dicho, a ampliación para el año que viene, porque tú sabes que los presupuestos se van de un año a otro, y el MIRIS ha estipulado, hay un presupuesto ya para este año justamente para tener este grupo de personas que viene insertado para que puedan obtener este bien. Y ya hemos conversado, nos ha dicho que vayamos nosotros inscribiendo más para que sí podamos presentar para el otro año pueda sentirse a más personas, ¿no? Tengo como 125 que he enviado, y ellos nos han dicho que esos 125 van a ser atendidos, porque te digo ya, es necesario que yo, como ya lo estoy actualizando, mi data, están viniendo más personas, tengo nuevos, que ellos también para el año posterior puedan ser también beneficiados, ¿no? El responsable de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad reitera la invitación a la reunión que se celebrará el día 12 a las 2 de la tarde en la Casa de la Cultura. Invito a todos mis hermanos con habilidades diferentes de nuestro distrito que el día de mañana es una reunión importante a las 2 de la tarde en la Casa de la Cultura, ya que estará viniendo el responsable de programas sociales para así detallar ya para que posteriormente poder, cómo va a ser la entrega de los alimentos, ¿no? a la cual va a ser en bien de las personas con discapacidad, ¿no? Cabe mencionar que de acuerdo a lo dicho con Sánchez, se continuará registrando a las personas con discapacidad en Conadis y de esta manera puedan acceder a beneficios diversos, como es el programa de alimentación complementaria.